Dentro de la celebración del Día de la Constitución en Ginés, se incluye desde hace cinco años como parte indispensable el concurso de paellas, un certamen que cuenta con una gran acogida desde su puesta en marcha en 2008. Organizado por el Ayuntamiento de Ginés a través de su delegación de festejos, en colaboración con la Asociación San Ginés y el patrocinio de diversas empresas locales, este certamen nació con el objetivo de que los actos conmemorativos del Día de la Constitución en Ginés no se quedaran solo en lo institucional y esta jornada se convirtiera también en un momento para la convivencia de toda la ciudadanía. Así, cada 6 de diciembre, el Paseo Juan de Dios Soto se transforma en el gran escaparate de la paella, lugar en el que se dan cita a cientos de vecinos de toda la comarca, dispuestos a no dejar ni rastro de este suculento plato, preparado siguiendo los más diversos estilos. El certamen está abierto a la participación de cualquier persona que quiera pasarlo bien, demostrando sus dotes culinarias, siendo el único requisito saber cocinar una paella. Una vez inscrito, cada participante deberá aportar los utensilios e ingredientes necesarios para la elaboración de su paella, exceptuando el arroz, que un año más corre por cuenta de la organización gracias al patrocinio del Arroz Brillante Sabroz. Además, tanto el pan como los platos y tenedores para la posterior degustación también serán aportados por la organización. Toda la elaboración de la paella debe desarrollarse en el propio stand a partir del momento de inicio del concurso, fijado a las 10 de la mañana. A la hora de puntuar, el jurado tendrá en cuenta criterios como la elaboración, el sabor y la presentación de cada paella, contando con que han de ser de un mínimo de 3 kilos y con que cada paella será a gusto del participante, existiendo, por lo tanto, gran variedad de estilos. Gracias a este evento, que superó la veintena de participantes en la pasada edición, se repartieron entre los presentes en torno a 200 kilos de arroz recién cocinado de forma totalmente gratuita. Cabe destacar que un año más la Asociación San Ginés dispondrá un ambiguo en este mismo espacio a beneficio de la obra social del colectivo. El sexto concurso de paellas de Ginés contempla premios para los tres primeros clasificados, lo que se completa con los premios a la paella más original, otro a la paella mejor decorada y el galardón al chef y pinche mejor equipados. Como gran novedad, este año se contempla el premio Sabroz, que se otorgará a la paella más gustosa o con mejor sabor. Además, todos los participantes recibirán un diploma, mientras que el primer clasificado se hará también con el Mandil de Oro, un reconocimiento honorífico que recibirá de manos de los ganadores de la pasada edición y que ostentará hasta el próximo año. Si sabes cocinar una paella y estás dispuesto a demostrarlo, participa. La inscripción es gratuita y el plazo está abierto hasta el 29 de noviembre a través del correo romugarridosánchez.es y del número de teléfono 617-239-969. El cupo máximo de participantes serán de 30. Las bases completas pueden consultarse en www.ayuntamientodegines.es. Un año más desde el Ayuntamiento, se anima a todos los vecinos y vecinas de Gines y de la comarca a celebrar esta jornada dándose cita en pleno corazón del municipio para convivir, pasar un buen rato y, por supuesto, para disfrutar del mejor arroz.